Más tú crees en mí, yo también en ti, estamos solo tú y yo, yeah Lo que pase aquí nadie se va a enterar, el manito es tú y yo, yeah ¿Qué tú quieres? Dime solamente que tú quieres No me acabes como loco tú y yo, yeah, yeah Tú no trabajas mi labia, el perro tiene rabia, quiero verte en acción Tú quieres mal, te gusta más, pero no me abres de amor, esto es un cómic, vete Tú quieres mal, te gusta más, pero no me abres de amor, esto es un cómic, vete Es un cómic, vete Es un cómic, vete Es que yo soy mujer y ego y que este juego es así Mi dulce bombón, vamos pa'l rumbo Tú no sabes que no hay perdón, la vivo es por tron En esto soy un frau, pero la cosa es un error Tú me pides que sepa que de pedazos yo me meto a tu pa' de home road Pero no me hables de amor, solamente yo quiero calor Así como estamos lo mejor, soy también como el de corazón Y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas, y no te vayas Tú quieres mal, te gusta más, pero no me abres de amor, esto es un cómic, vete Tú quieres mal, te gusta más, pero no me abres de amor, esto es un cómic, vete Es un cómic, vete Es un cómic, vete Es un cómic, vete ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? ¿Quién te durmió? ¿Quién te llevó? ¿Quién te gustó? Y de mi lado te lo sé Cuando me seduce El calor lo produce Tu cuerpo en el cruce Por ti